¿Qué sucederá si sometemos el agua a una intrépida prueba de laboratorio? Hicimos tres tipos de microorganismos diferentes. El primero es unos que se llaman aerobios comunes, que son los que encontramos en todas partes. Otros fueron los coliformes, que son los que encontramos en el intestino de animales de sangre caliente, incluidos nosotros. Es decir, puede estar relacionado con la presencia de heces fecales. Y otro que se llama pseudomonas aeruginosa, que también se busca en cuerpos de agua. No encontramos crecimiento de ningún tipo de microorganismo.